Música Continuamos con todos ustedes, mensajería de texto por favor al 0414 505 1932 José Vargas dirigente opositor, vamos con mensajería de texto amigo Vargas Saludos licenciado Oviedo, el invitado dice que no estuvo en una rueda de prensa llamando a la calle por voluntad popular, pero tampoco lo hizo para decir lo contrario es su palabra contra la de sus ex jefes políticos a quien le creemos hay que ser coherentes con lo que se expresa Como lo dice, si es un ex jefe político mío, principalmente saludos yo nunca llamé a la calle Gerardo, participé en la calle, lo digo con responsabilidad y a mis hermanos que me acompañaron de voluntad popular y del resto de los partidos en este momento, con mucha humildad, los invito a sumarse a este equipo principalmente porque es la última salida, lo mencionábamos en el corte anterior es la única oportunidad que tenemos aquí Maduro gana el 21, baja en la Santa María baja en la Santa María porque son 6 años ¿qué es el proyecto de Henry? mandar llegar, acomodar la economía que es un proceso en el cual Francisco Rodríguez ha estado trabajando con el plan de gobierno con el tema de la dolarización con el tema de buscar el financiamiento del FMI y es ese proyecto trabajar con la economía aquí Maduro gana y son 6 años más de miseria son 6 años más de corrupción y la oposición va a quedar igual como decimos coloquialmente como pajarito en grama mirando para los lados los que están llamando a la extensión aquí no hay más salida hay que salir a votar si votamos, ganamos ese es el mensaje que estamos llevando a todos los rincones de Venezuela voy a mensaje a Detecto saludo, mi estimado por favor pregúntele a su invitado en el caso de que gane Henry Falcón y luego de su declaración de no ser juramentado frente a la Asamblea Nacional Constituyente que es la que convoca elecciones pregunto ¿qué seguridad y garantía tiene en que le reconozcan el triunfo o le monten una presidencia paralela? ya él tiene experiencia con la gobernación paralela que le montaron o por otra parte si toma posesión según la constitución es el próximo año mira Henry conociéndolo como lo conozco y las veces que ha trabajado en esta parte comunicacional con nosotros en el comando ese hombre gana la presidencia de la república y más tardar en una semana está convocando a la próxima a la legítima Asamblea Nacional electa por 15 millones de venezolanos pero eso lo han discutido ustedes o es una lo dijo él lo dijo él no no aparte de que los hemos discutido entre nosotros lo dijo él en una rueda de prensa en la cual fue difundida por los distintos medios de comunicación nacional digitales e impresos que Henry Falcón se va a juramentar ante la Asamblea Nacional y créanme créanme que si Henry gana el quórum que va a haber en esa Asamblea Nacional va a ser bárbaro eso es que los chavistas de la Asamblea Nacional amigos de Henry van a acompañarlo claro esto es un gobierno de unidad nacional y ciertamente yo como joven más allá de que tengo mis diferencias con gente del gobierno que a veces paso las porque soy venezolano y paso las mismas necesidades que pasan todos y a veces de verdad me dan ganas de salir e insultarlos por las burradas que han hecho esto es un un tema de reconciliación porque si no hay reconciliación ¿cómo armamos el país? ¿cómo lo reconstruimos? sabemos que si Henry Falcón gana el chavismo va a quedar latente hay veces que creo que va a ser hasta más fuerte que lo mismo que se quieren hacer vamos a mencionar el texto que está intensa la gente ¿es un gobierno serio ese guarimbero ya estuviera preso? ¿cómo el guarimbero? asumo que eres tú no, no, no mira guarimbero o sea guarimbero son las personas del gobierno porque guarimbero es el término que hubo utilizado ellos para poner trabas o sea ellos lo usan en la parte de oposición para poner trabas que la oposición pone trabas en la calle y eso el guarimbero la está poniendo el gobierno poniéndole trabas a todo el mundo esos son los verdaderos guarimbero otra cosa es que la gente salga a protestar en la calle que a veces se desvirtúa de la protesta ciertamente no tuvo direccionalidad no tuvo direccionalidad política sigue la gente preguntando si Henry Falcón es opositor entonces William Ojeda y Ricardo Sánchez también lo son pero es que William Ricardo Sánchez era del movimiento estudiantil del 2007 y él ciertamente saltó de la parte opositora en un nuevo tiempo creo que era Ricardo Sánchez hacia el oficialismo Falcón estaba en el oficialismo cuando fue a periodo de alcalde en su primer periodo del gobernador que fue electo por el PSU había personas opositoras que votaron por Henry Falcón entonces dice que es chavista pero ciertamente tú eras opositor en este tiempo y votaste por el tipo porque tenía una buena gestión entonces ah no vas a votar ahorita una pregunta si estabas en voluntad popular uno puede inferir que eres de esa derecha fuerte radical ¿cómo saltaste al progresismo? mira que se supone que es que es que es centro izquierda mira pero es que yo no sé de dónde sacas tú que voluntad popular es un partido de derecha los lineamientos lo que llamamos en voluntad popular el libro naranja que es como como el libro de vida del partido donde te enseña todo es un partido de centro izquierda porque voluntad popular también es progresista eso lo dice eso lo dice el manual que nos lo enseñaron a todos para poder ingresar para poder estudiar y conocer el partido no hay posibilidades que tú me digas que pase de un sector de derecha a un sector de izquierda que es el progresismo porque ambos partidos las propuestas para un proyecto nacional siempre ha sido el tema de la economía social de mercado y eso es un proyecto de izquierda eso no es un proyecto de derecha entonces ¿qué pasa? yo vengo antes de voluntad popular venía de las filas del chavismo pasaste de voluntad popular agarraste tu macundal y saltaste pasaste del chavismo a voluntad popular y voluntad popular al progresismo pero es que yo no soy avanzada progresista bueno pero estás de este lado es apoyo a Henry Falcón y lo apoyo porque es la única es la única opción o sea lo estoy apoyando como un venezolano más soy dirigente estudiantil y siempre me he caracterizado por eso pero es que yo no estoy en la fila de avanzada progresista por ahora no vamos a centrar en ese tema porque no es lo importante creo yo vamos a la mensaje de texto el juego político en este país ya los venezolanos lo conocemos y es el mismo árbitro en todos los eventos lo que sucede es que están ensuciando la cancha con vidrio molido y todo el mismo árbitro lo mencionamos en el corte anterior el mismo árbitro que tuvimos que tenemos en este momento lo tuvimos en 2015 lo tuvimos en 2007 ¿por qué dice que usted causó destrozos patrimonio público tumbó árboles y semáforos? bueno que publiquen las fotos pues le reto y los invito a que publiquen las fotos esa es la única respuesta que puedo dar buenos días Gerardo Falcón no representa a la oposición es un chavista alay por eso no voy a participar en el fraude electoral bueno el tema del chavista alay ese es un video que ciertamente ha perjudicado a Henry pero yo recuerdo haber visto esa entrevista estaba muy pequeño pero ya tenía nociones políticas porque me crié de un seno familiar que estaba vinculado a ese mundo y cuando Henry Falcón dio esa rueda de prensa ese programa todavía pertenecía las filas del chavismo ciertamente esa respuesta la dio precisamente por el tema de que el presidente Chávez quería expropiar las filas de Polar y Henry estaba los almacenes de Polar que estaban aquí en el estado de Lara y Henry estaba en contra entonces él dijo ciertamente que era un chavista alay propuesta para la juventud de Falcón yo no he visto todavía el programa de gobierno se habla de dolarización que eso es que ya lo con mucha calma a la pausa del corte publicitario por favor nos centramos en eso 0414 505 1932 sigan participando mensaje de texto y también whatsapp que nos centramos de la ciudad de la ciudad y el estado de la ciudad y el estado de la ciudad de la ciudad de la ciudad